Bueno, seguimos en Bahía Blanca, pero para contarles otra noticia que tiene que ver con el procesamiento al director del medio La Brújula 24, un portal muy leído en ese distrito que además tiene radio, entre otras cuestiones que forman parte de este grupo, La Brújula 24, repetimos, por negarse a revelar sus fuentes en el caso Suri. Por eso estamos en comunicación en este momento con Germán Saso, que es el director de La Brújula. Germán Artis y Juan Rubinacci te saludan desde Buenos Días, Buenos Aires. ¿Cómo va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va, chicos? Bueno, te agradecemos el contacto con nosotros y queremos saber, ¿esto es así? ¿Te procesan por negarte a brindar tu fuente de información? ¿En el marco de qué casos? Y a todos nos podés recordar de qué se trata. Sí, a ver, esto se da en el marco de una causa de narcotráfico. El personaje central de esta historia se llama Juan Ignacio Suri. Para mucha gente es conocido por ser el novio de la vedette, Mónica Farro. Claro. Suri era, entre otras cosas, socio de Leo Fariña, el financiista, el balijero. Sí. Un personaje también muy mediático. Bueno, Suri está preso por narcotráfico desde comienzos de este año. Nosotros hemos seguido el caso, hemos investigado algunos detalles de todas sus conexiones. Él tenía conexiones a nivel policial, de cobertura, digamos. Él contaba con policías que le daban cobertura para la venta de droga. Hemos revelado datos sobre sus contactos con distintos actores de la política argentina, gobernadores incluso. Bueno, fuimos contando alternativas de la causa y otros detalles más durante todo este año. Lo que sucedió hace una semana es que la policía federal, 20 policías de la federal entraron en nuestra redacción del diario digital, donde también en la planta baja de ese diario digital funciona una FM. Y mientras todo se estaba desarrollando, o están desarrollando sus actividades, digo, todos los periodistas, los locutores, mientras todo funcionaba como un medio, como están ustedes ahora en un medio, la policía entró en búsqueda de audios, de información en relación a esta causa. La orden de la policía la había dado el juez federal Martínez, que está a cargo de esta causa, y lo que, digamos, sin ponerse colorado, puso en su orden que era lo que tenían que hacer los policías era evitar que se siga difundiendo este tipo de material, todo relacionado a la causa Suri. Esa fue la intención del juez y lo dejó escrito. Evitar que se siga difundiendo información de este caso. ¿Sabés qué es lo que llama mucho la atención? Que a vos te procesen por negarte a revelar tus fuentes. ¿Esto fue así, concretamente? Bueno, el delito en realidad es el delito de encubrimiento. Me dicen que yo soy, para que la gente entienda, soy encubridor de una eventual fuente de información. A la gente le cuento que no sabe, digo, lo saben muchos, el juez evidentemente no, y puede haber alguien entre el público, entre los televidentes que no lo sepa, pero los periodistas y los abogados y mucha otra gente relacionada con la libertad de expresión lo saben. El artículo 43 de la Constitución Nacional dice que ningún periodista está obligado a revelar su fuente. Entonces, como yo no aporto ningún dato sobre mi fuente de investigación, o por lo menos la información o las fuentes que nos nutrieron de estos datos, bueno, el juez entiende que es encubrimiento, que hemos cometido, o particularmente yo que he cometido ese delito, porque soy cómplice, escuchen bien esto, soy cómplice de un funcionario público que cometió el delito de filtración de secreto. Una barbasada jurídica que no resiste el menor análisis, no hay un solo abogado que haya opinado que esto es una locura. Pero bueno, esta gente sigue adelante. Claro, y vos Germán, ¿cómo vas a seguir? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos tuyos con tu abogado? ¿Qué te recomendaron hacer? Bueno, ahora yo estoy procesado y mucho más que apelar a la Cámara, que es una instancia superior, está por sobre este juez, no puedo hacer. Esta es la única realidad. Ahora, creemos que en la Cámara vamos a encontrar la coherencia que no tuvo el juez, que no tuvo el fiscal, a la hora de dictarnos el procesamiento. Reitero, la decisión del juez pasa por evitar que se sigan difundiendo audios que pertenecen a la causa, que la brújula ha conseguido, pero tuvo esa doble intención, por un lado evitar que se siga informando a la gente y por el otro lado procesarme por entender que yo estoy encubriendo a una fuente de información y lo que es una locura, un disparate. Todos los periodistas tenemos fuentes de información. Imagínense si vamos a ser cómplices de nuestras fuentes. ¿Tenés sospechas de algo? ¿Por qué crees que esto está llegando a esta instancia? ¿Vos tenés sospechas de alguna situación? Bueno, evidentemente acá hay otra cosa, porque esto no lo hace ni un chico de primaria. Esta gente ha estudiado, ha llegado a puestos importantes en la justicia. Evidentemente si se lanzaron a hacer esta locura, que tarde o temprano se va a caer, desde el punto de vista jurídico, de eso no tenemos ninguna duda. Es por algo, alguna intención, algún llamado, alguna presión de algún sector político o el mismo sector de la justicia. Miren, les doy un dato. El día del allanamiento nosotros habíamos anunciado que íbamos a poner a leer una escucha en la que se comprometía o quedaba comprometida con Suris gente del Poder Judicial Federal. Y uno de los mencionados en ese escucha era un fiscal de aprecio Castaño. ¿Y saben quién es el que pide el allanamiento? El fiscal Castaño. Ah, bueno. Digo, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Esto es estrictamente la realidad, esto es lo que pasó. El mismo fiscal sigue investigando y sigue a cargo de esta causa y pidió el allanamiento. Y pidió mi procesamiento. El mismo fiscal que nosotros íbamos a poner al aire, o por lo menos que era mencionado en esa escucha, con dos narcos hablando y hablaban de su amistad con este fiscal. Justamente se dio ahí el allanamiento. Esperamos, por supuesto, con toda la solidaridad del caso, que todo salga de la mejor manera. Como decía vos, no resiste ningún análisis, así que te mandamos un abrazo y esperamos ver cómo continúa todo. Seguramente charlemos más adelante a ver cómo fue todo. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por todo. Gracias, eh. Suerte. Chao. Chao, hasta luego. Chao, Germán Saso. Desde La Brujula 24, un saludo a los colegas. Sé que en Bahía Blanca nos ven y allí están trabajando, en ese portal. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.